... Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de las noticias que cada día les ofrecemos aquí en la televisión municipal de Granada. Es viernes, 22 de noviembre y están viendo TG7 Noticias. Comenzamos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha defendido hoy la decisión de la Concejalía de Urbanismo de iniciar el procedimiento de resolución del contrato firmado con los arquitectos encargados de la obra de rehabilitación del Cuarto Real de Santo Domingo, tras la exigencia de estos de unos honorarios muy elevados que no se recogían en el convenio inicial. Esta circunstancia no retrasará en cualquier caso la ejecución de las obras de restauración. Es una relación contractual de alguien que hace una reclamación que debe de velar por los intereses de los ciudadanos en la Concejalía de Urbanismo y yo creo que vela bien si se hace una reclamación millonaria como es la que hace en este conjunto de arquitectos. Eso no lo paga el Ayuntamiento como institución etérea, lo paga el Ayuntamiento en representación de todos los ciudadanos que somos los que aportamos con nuestros impuestos el presupuesto del Ayuntamiento y creo que es lo correcto. También en el Salón de Comisiones las concejales socialistas Gemima Sánchez y Raquel Ruz han hablado de emprendedores, concretamente del Centro de Iniciativas Empresariales que gestiona el Ayuntamiento de Granada. Según estas concejales, en la gestión del centro debe primar el apoyo a los emprendedores granadinos. Por eso piden que se mantengan las tasas que hasta ahora están vigentes. El Centro de Iniciativas Empresariales no solamente significa un lugar de alquiler de locales para emprendedores, sino que tiene que ir mucho más allá. Tiene que dar una formación, tiene que dar un asesoramiento, acompañamiento, tutorizaje de todas las actividades empresariales, búsqueda de financiación, subvenciones, etc. Eso es lo que realmente sería un centro de fomento de la actividad empresarial y eso es lo que debería esperar al Centro de Iniciativas Empresariales. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida ha pedido al consistorio unas medidas fiscales más sociales. Según Francisco Puentedura, tanto el IBI Social como la tasa cero de basura no afectan a todos los granadinos que se encuentran en dificultades. Así ha pedido al equipo de gobierno más facilidades a la hora de proponer medidas sociales. ¿Qué vamos a hacer por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida ante esta situación? Pues lo que vamos a hacer es exigirle al gobierno municipal que aplique de oficio estas bonificaciones, tanto en el IBI como en la tasa de basura y también en el recibo del agua, a aquellas familias que más dificultades económicas tienen en la ciudad de Granada. Por su parte, UPyD ha asegurado esta mañana en ruta de prensa que su grupo municipal es el único que ha presentado alegaciones a los estatutos de Mucesa. Esta formación política propone en sus alegaciones una nueva redacción de uno de los artículos, concretamente el número 35, que hace referencia a prestaciones accesorias. Se han denegado todas las alegaciones y ahí las tenéis, son un poco técnicas, pero os invito realmente a leerlas y a profundizar porque es realmente preocupante cómo intentan evitar el darnos la razón cuando estamos convencidos de que está muy claro, de que la ley es muy clara y que no hay lugar a dudas. Más cosas. La Diputación de Granada ha puesto en marcha esta mañana unas jornadas en el marco de la campaña contra la violencia de género, con el lema Si sufren, violencia no des la espalda. Allí han remarcado la gran labor que están haciendo las administraciones y la preocupación por el aumento de este tipo de violencia entre la población más joven. Una forma más de dar a conocer la implicación y de visibilizar la implicación y el trabajo que hacemos todas las administraciones en contra de esta lacra social. Antes las situaciones de violencia de género se daban en edades, vamos a llamarlo, un poquito más avanzadas, pero es que últimamente, para sorpresa de todos, los casos más flagrantes y los más preocupantes se están dando en chavales muy jóvenes. Continuamos en la Diputación porque la Diputación de Granada, dicen, es transparente. Así lo ha evaluado la empresa independiente Transparencia Internacional España en su último índice publicado. En él se evalúa el nivel de transparencia de las diputaciones y el aumento de la información ofrecida a los ciudadanos. José Torrente, portavoz de la Diputación, califica de sobresaliente el trabajo que se ha hecho en estos dos últimos años. Uno de los objetivos que teníamos cuando accedimos al gobierno de la Diputación de Granada era intentar cambiar un poco la forma de opacidad con la que se venía gobernando hasta entonces. Hoy, con inmensa satisfacción, tenemos que decir que dos años después hemos obtenido un sobresaliente por parte del análisis que se han hecho del índice de transparencia de las diputaciones. Defender, aprovechar y disfrutar parte del patrimonio histórico del que dispone Granada y que gestiona la Junta de Andalucía desde Sevilla. El Partido Popular ganadino ha informado hoy de las propuestas que llevarán a cabo con respecto a la Alhambra y a Sierra Nevada. En cuanto a la primera, se trata del incremento de dos euros en la entrada que irían a parar directamente a la Fundación Albaicín para invertirlos en el barrio. Una propuesta que cuenta con el apoyo de la Junta Municipal de Distrito y la otra a destinar un euro de cada forfeita al Ayuntamiento de Monachil que también asume gastos de la estación invernal. En definitiva, que lo que se invierta en Granada en parte también sea para disfrute de los granadinos. Y ha llegado el momento de que la Alhambra, como hermana mayor, que es del Albaicín, como esa hermana mayor, que además siempre ha contado con el apoyo de todos, incondicional, con más recursos, con más protección, con más posibilidades, pues ha llegado el momento de que esa hermana mayor ayude y colabore con su hermano el Albaicín. Del PP a Izquierda Unida porque presentarán una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que se exija que el corredor mediterráneo de ferrocarril pase por la costa tropical, así como el posible enlace Guadix-Bazalorca, que se ha quedado definitivamente fuera del proyecto aprobado por el Parlamento Europeo. La única línea que beneficiará a esta zona de Andalucía con obras apoyadas desde Europa que tendrán que estar terminadas antes de 2030 será la del eje de Sevilla, Antequera-Granada, Guadix-Almería-Cartagena y Murcia. Necesitamos las dos líneas, tanto la mediterránea como la atlántica, porque ambas son totalmente compatibles, son totalmente necesarias y ninguna perjudica a ninguna, pero esa conectividad tiene que existir porque se vertebraría de una vez por todas nuestro territorio. No podemos ser siempre la cola del mundo y Granada, aparte del AVE y aparte de los problemas que tenemos de comunicación, pues obviamente la red transmediterránea tiene que llegar a nuestra provincia. Cambiamos de asunto. La tasa de paro juvenil en Andalucía ha aumentado en estos últimos años, llegando en este pasado trimestre a un 48% en Granada. Comisiones Obreras ha realizado un estudio entre la población menor de 35 años donde destacan el trabajo que tienen que hacer las administraciones de una manera conjunta, demandando a los gobiernos locales, provinciales y autonómicos que establezcan un plan real y efectivo. La precariedad también se está demostrando por la tasa de paro que sufren los jóvenes granadinos, que está en torno al 48% de esta, superando en un punto la andaluza. Consideramos que es fundamental que todas las administraciones, tanto locales, provinciales, autonómicas y centrales, vayan de la mano y establezcan un plan real y efectivo para combatir el desempleo juvenil. Y hablamos ahora de la situación por la que atraviesan cuatro centros educativos del barrio de Almanjaya. Llevan desde el mes de octubre sin electricidad, lo cual conlleva una serie de problemas añadidos como la falta de calefacción, la imposibilidad de bañar a los menores o prepararles la comida cuando hay que utilizar electrodomésticos. Los profesionales y padres y madres de los niños de 0 a 3 años solicitan a la compañía eléctrica que se haga cargo de la situación cuanto antes, ya que los pagos están al día. Que no, ahora el tiempo que viene ya, las enfermedades vienen, la bronquitis, no es normal que tengan a los niños con este frío, sin agua caliente. Somos ciudadanos, sea el barrio como sea, vivimos de todo. Y aquí no tenemos que pagar justos por pecadores, creo yo. Somos gente humilde, somos gente trabajadora que necesitamos vivir tranquilamente. Los encargos de nuevos enseres para las cofradías son habituales en estas fechas, no solo en la capital, sino también en la provincia granadina. Es el caso de la hermandad del Nazareno de Pulianas, que acomete la realización de una nueva cruz de guía encargada al artesano albaicinero Manuel Martín Álvarez. El trabajo que se realizará en madera veteada, con cantoneras y remates en ofebrería plateada. Se completará con ráfaga en el crucero de la cruz y el escudo de la hermandad. Con Manolo venimos trabajando desde nuestro inicio. Él fue quien nos hizo nuestro guión, la vara del guión, nuestras varas de hermandad. Y siempre nos ha trabajado tanto para las restauraciones como para proyectos nuevos. Y la confianza en él ha sido mutua. Y el Festival Internacional de Magia Ocus Pocus llega al Ecuador y con él la gala internacional que tendrá lugar mañana. Magos procedentes de Venezuela y Canadá, además del granadino Dimitri y Miguel Puga, participarán en este evento con, por ejemplo, juegos de cartas con música. Además de esto, se realizarán conferencias para profesionales, en donde se hará hincapié en que sin creatividad no se capta la atención. La gala voy a participar, como ha dicho Migue, bueno, pues interrumpiendo un poco, haciendo el personaje que se cuela por la fuerza y quiere que le dejen actuar, ¿no? Esa es la excusa. Y haré dos intervenciones, dos números, uno de magia, entre comillas. A mí estar aquí en Granada, estar con este festival, en este teatro, es un sueño que no sabía que iba a poder cumplir. Y lo estoy cumpliendo ahora y soy tan feliz que ni puedo hablar de eso. Bueno, así estoy. En deportes, la ciudad deportiva de la Diputación acogerá mañana la edición número 7 del torneo de rugby femenino en contra de la violencia de género. Serán más de 200 jugadoras de diferentes edades y ciudades de España con un mismo fin, manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor de la igualdad de género. Los partidos en los que van a participar 12 equipos darán comienzo a las 11 de la mañana. Y el Granada Club de Fútbol está ya viajando hacia Barcelona para enfrentarse al Barça mañana. A partir de las 4 de la tarde, Brahim y Yevda se reincorporaban hoy a los entrenamientos y pese a ir convocados, no serán titulares. El que tiene muchas opciones de serlo es Fulquén, el lateral izquierdo, mientras que Piti estará junto al Arabe y Buenonotti en la delantera. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. En cuanto al tiempo, las temperaturas han subido ligeramente respecto a la jornada anterior, pero conforme avance la tarde volverán a caer. Lo vemos. Algunas nubes matinales se mantendrán hasta por la tarde. La proximidad de la borrasca mantendrá los cielos bastante nubosos. No se descarta algún chubasco aislado. Las temperaturas diurnas estarán en descenso. En el resto de España se mantendrá la tónica de las últimas jornadas. Gracias, señores, por su atención. Gracias por elegir TG7 un día más para mantenerse al tanto de lo que sucede en su barrio, en su ciudad o en su provincia. Más noticias a las 9 y media de la noche que llegan, como siempre, de manos de Cristina García. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós. ¡Gracias!